El partido agradable, agradable, porque en la primera etapa, a ver, esa diferencia de preparación, de tiempo de preparación entre uno y otro se puso de manifiesto. Melgar tratando de sacar ventaja no lo logró de cara al arco rival, pero sí en lo que fue el trámite del partido. Ocilante el encuentro, porque después en la segunda etapa se dan una serie de cambios que hacen que, digamos, el resultado y el partido se desestabilice. Melgar manejándolo, Melgar dominando, Melgar tratando de aprovechar este tipo de situaciones que generaba, pero que por una cuestión de milésimas de tiempo no lograba conectar para hacer la diferencia en el marcador. Pero intentaba, aquí, apresuramiento en la media vuelta, no puede terminar de dar el giro en la cadera de tal manera que termina tirándola fuera de marco y fuera del terreno. Melgar hacía un fútbol que le permitía llegar al arco de Cienciano, pero no encontraba la forma de meterla. El rebote siempre le quedaba a un jugador que no estaba bien parado, que no se acomodaba bien, que no le daba bien a la pelota y perdonó en el arco de Cienciano, que se había superado en el primer tiempo, sobre todo. Sí, 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 totalmente superado Cienciano en la primera etapa. Ahora le queda pendiente, como trabajo, encontrar la respuesta a la ausencia de Cuesta. En la primera no lo logró, en la segunda metió Arce, pero reúne otras características. Este intento de Vidales, que se hace el espacio, la pelota no termina por hacer la curva para ponerse en el segundo poste. De esta manera llegaba Cienciano e inquietaba a Melgar. Aprovechamiento de balones detenidos, insinuaba, pero es Melgar el que en esta jugada va a lograr ponerse adelante en el marcador. Pero justificando la actuación hasta ese momento, la acompaña Arce no logra darle del todo, la toca y en esa diagonal que tiene que hacer alguien que juega por fuera y espera que la pelota venga del otro lado, me refiero a Vidales, termina poniéndole el muslo para establecer el 1-0. Y estos son los minutos, además, en los que se estaban acomodando Molina y García, que luego pasarían a ser responsables de poder tener un poco más la pelota Cienciano. Porque Molina acompañó mejor a Uvierna que a Yarza, por ejemplo. Claro, y le permite incluso a Uvierna soltarse un poco más, pisar más el área. Y después encuentra en este cobro que decíamos era la mejor forma de acercarse al arco rival, al arco de Melgar. Un excelente cobro por parte de García, que termina golpeando la espalda. Sorprende al arquero de Melgar, pero suficiente para establecer un 1-1, que yo creo que deja conforme a Grioni. Y bueno, hasta determinados momentos, 60 minutos, puede dejar conforme de repente a Bustos. Yo digo, dentro del plan de Bustos seguramente estaba cambiar los 11. Claro. Eso me queda claro. Pero también está claro que a Melgar sacarle a Aria, sacarle a Sánchez, a Irving Ávila además. Porque los movimientos de Ávila hacían lucir más a Johnny Vidal y a Moroso. Claro. Y luego cuando se dieron todos estos cambios, era difícil encontrar un engranaje en el caso de Melgar. Este fuera de juego totalmente inexistente. No se equivoca en línea de ese sector, porque los tres están perfectamente habilitados. Parte de lo que nos presenta también. Bueno, es la situación. Tienen que ir acostumbrándose. Y la estadística nos ratifica lo que fue la primera etapa, ¿no? Cienciano no necesitó mucho para llevarse el empate y para establecer que dentro de lo que pretende para este torneo, van a ir paso a paso, como bien dijo Guriel. Si.